Cuando te aprisiono en la cárcel de mis brazos En un parque oscuro, agarrados de la mano Nos hablábamos con besos Se gastaban las miradas de ilusión Entre los dos Y con la ternura, mis caricias en tu pelo Desenredó la noche, no hubo prisa, solo sueño Y la luna nos miraba Y su tenue luz nos descubrió al final Una vez más Entraste en mi vida y me hiciste feliz Pusiste color y rumbo a mi existir Entraste en mis sueños sin dejarme dormir No sé qué haría si no estoy Cerca de ti Cuando me susurras que me amas al oído Toda mi piel ceriza, me roborizo como un niño No hay palabras que describan Tanto amor que siento en mi corazón Y es por tu amor Entraste en mi vida y me hiciste feliz Pusiste color y me hiciste feliz Pusiste color y rumbo a mi existir Detrás de mis sueños sin dejarme dormir No sé qué haría si no estoy cerca de ti Entraste en mi vida y me hiciste feliz Entraste en mi vida para hacerme feliz Entraste en mi vida para hacerme feliz A mí, a mí, a mí Entraste en mis sueños sin dejarme dormir No hubo prisas, solo sueños Amor Entre los dos Lesbian, baby A mí existir Pusiste color y rumbo A mí existir Desde que entraste en mis sueños Ya yo no puedo dormir A mí existir Pusiste color y rumbo A mí existir Cuando te veo me enamoro Y me haces sonreír A mí existir Pusiste color y rumbo A mí existir No sé qué haría si no estoy Cerca de ti Entraste en mi vida para hacerme feliz Entraste en mi vida y me hiciste feliz Pusiste color y me hiciste feliz Pusiste color y rumbo A mí existir Entraste en mis sueños sin dejarme dormir No sé qué haría si no estoy Cerca de ti Cerca de ti No sé qué haría si no estoy